Estimados amigos de nuestra escuela de Excel, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a presentar un video para mostrarles cómo elaborar un calendario de vencimientos y cobranza de unas ventas a crédito. De acuerdo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el detalle de nuestras ventas con el movimiento sea crédito, todo contado o pago a cuenta. Y acá tenemos una tabla de todos los modelos de celulares que tenemos a la venta en esta tienda. Observen que la marca se encuentra en la tercera columna y el precio se encuentra en la columna número 6. Eso es muy importante porque ahora voy a utilizar una función buscar B que me llame la marca que corresponde a este código de modelo. La función buscar B, el primer valor que me pide es el valor buscado. ¿Dónde está ese valor buscado? Pues se encuentra en la celda H5, el código del modelo. ¿Y dónde va a ser buscado? Yo escribo TA y ahí aparecen todas las tablas que ya tengo creadas, que son la que ven aquí es la tabla datos y la otra es la tabla celulares. Entonces le digo que lo busque en la tabla celulares y que me devuelva la tercera columna. Recuerden que en la tercera columna de esa tabla se encontraba la marca. Y la opción falso para que me devuelva coincidencias exactas con el valor que se encuentra en H5. Y rápidamente obtengo la marca que le corresponde a cada uno de los modelos. Para el precio vamos a decir igual si, vamos a poner primero una condición, si el movimiento que se encuentra en D5 es igual a la palabra pago, entonces que me ponga de precio 1. Enseguida van a entender por qué hago ese movimiento. Si no es pago, entonces que vaya y busque, buscar B, que busque el valor que se encuentra en H5, es decir, el código del modelo, que lo busque en la tabla celulares y que me devuelva la columna número 6. Recuerden que en la sexta columna estaba el precio de cada uno de los modelos. Y por último la opción falso para que me devuelva una coincidencia exacta con este valor de H5. Y aquí tengo rápidamente ya los precios para cada uno de los modelos. El monto a pagar, el monto a pagar es muy simple, solamente vamos a multiplicar el valor que se encuentra en la celda G5 por el valor que se encuentra en la celda J5 y obtenemos el valor de cada uno de los registros, cada una de las facturas. Ahora, la fecha de vencimiento, en el caso que esto sea contado o sea pago, vamos a poner la misma fecha de emisión y en el caso que sea crédito le vamos a sumar estos 120 días. Entonces nosotros decimos, la fecha de vencimiento es igual a la fecha de emisión expresada en C5 más, ¿cuánto le vamos a sumar? No sabemos, así que utilizamos una función SI y decimos, si D5 contiene un valor igual a la palabra crédito, si eso es verdad, súmele el valor de E5, es decir, los días de vencimiento. Y si no es verdad, súmele 0, es decir, que si es contado o si es pago, que le sume 0 a la fecha de emisión, obteniendo por supuesto la misma fecha de emisión como es el caso de este que fue al contado 1 de junio, 1 de junio. Sin embargo, este 1 de junio más 90 días, 30 de agosto. Ahí está el vencimiento de cada una de las facturas. Para el saldo pendiente, vamos a utilizar una función SI, que diga, si el movimiento de la celda D5 es igual a contado, ¿cuánto creen que será el saldo pendiente si esto se vendió al contado? Pues es 0, porque no hay nada, se pagó al contado. Y si eso no es verdad, le vamos a decir que tome el valor de K5, que es el monto a pagar, y lo reste de todos los pagos que se hayan efectuado en esta tabla con cargo a la factura 1. Pero, ¿cómo le decimos eso a Excel? Con una función de suma condicional, que sería la función sumar SI conjunto. El primer elemento que me pide Excel con esta función me dice, ¿qué voy a sumar? Yo le digo, sume el monto. Pero no todas las celdas del monto, sino que aquí vienen las condiciones. Entonces le digo, en la columna movimiento, busque una palabra que sea igual a pago. En otras palabras, le estoy diciendo que va a sumar donde diga pago en la columna movimiento. Así que esto viene siempre a pares, el rango y el criterio de búsqueda. Y luego le voy a decir también que en la columna número de factura, busque, podría poner el número 1, porque quiero saber de la factura 1, pero luego va a ser de la 2, de la 3, de la 4, así que no puedo poner un número fijo, y le apunto al contenido de la celda b5, que luego va a ser b6, b7, b8. Entonces, fíjense que la función sumar SI conjunto tiene 5 elementos en este momento. Puede tener más, pero en este momento tiene 5. El primero es la columna que va a ser sumada. Y el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto son pares. Es decir, le digo que en la columna movimiento, cuando encuentre la palabra pago, y además en la columna factura, cuando encuentre este número que está en esta celda, en esos dos casos, cuando encuentre los dos, me va a sumar el monto establecido en esta columna. Si no hay los dos, es decir, si uno se cumple el otro dos, no lo va a sumar. Tienen que cumplirse los dos para que tome el monto correspondiente y lo vaya sumando. Y al final, el resto de la celda K5. Y como ya tengo las tres partes de mi función SI, fíjense que aquí está la condición, la acción que se va a ejecutar si es verdad, sería poner un cero, y todo esto es la acción que se va a ejecutar cuando no sea verdad esta afirmación o esta condición de acá. Entonces ya puedo cerrar el paréntesis de mi función y ya tengo el saldo pendiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, si esto es pago, también debería ser cero, no solamente en el caso de que sea contado. Así que como tengo dos condiciones, voy a agregar una función O, y voy a decir, OD5 es igual al contado, separador, OD5 es igual a pago. Y cierro el paréntesis de la función O. Entonces, todo esto se constituye en el primer elemento de la función SI. Si todo esto da verdadero, cualquiera de los dos que se cumpla, me va a poner cero. Por eso le puse O y no le puse I. O es contado o es pago, entonces pone cero. O sea, el saldo pendiente. ¿De acuerdo? Y si no, en el caso de ser crédito, sería todo esto de acá. ¿De acuerdo? También podríamos haberla planteado de otra manera. Si es igual a crédito, haga toda esta resta y si no, ponga cero. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ven? Ahora el estado lo vamos a calcular en función de su vencimiento y de si es pago, crédito y todo eso. ¿De acuerdo? Primero, si está cero el saldo pendiente y ya esa factura está pagada. ¿De acuerdo? Entonces, igual SI. Si el valor que se encuentra en M5 es igual a cero, entonces que escriba pagada. ¿Ve? Pagada. Ya está. Y si no es cero, entonces vamos a hacer un cálculo. Primero tenemos que ver si ya la fecha de vencimiento pasó o si todavía está pendiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir, si la fecha de vencimiento que se encuentra en L5 es menor que hoy día, y así se expresa hoy. Hoy, apertura y cierre paréntesis. Es una función que nos calcula la fecha presente. Hoy es 23 de agosto, yo podría poner 2308 del 2020. Y esto funcionaría, pero solo para hoy, porque mañana sería 24 y aquí va a seguir diciendo 23. Por esa razón es que pongo la función hoy para que actualice todos los días y me calcule al día presente. Entonces, si la fecha de vencimiento es menor que hoy día, significa que ya pasó. Entonces está vencida. ¿De acuerdo? Y bueno, y si no está vencida, pues está vigente. ¿Qué les parece? Cerramos el paréntesis de la función sí, de la segunda función sí, y ahora vamos a cerrar el paréntesis de la primera función sí, y ahí tenemos vigente vencida. Y en los casos en que el saldo es cero, pues ya está pagada. ¿De acuerdo? Y esta está vigente porque todavía el 29 de septiembre no llegó, 29 de octubre no, pero ya pasó el 31 de julio, por eso dice vencida. ¿Qué les parece? El día de vencimiento lo vamos a calcular igual día de la celda L5, que es la que contiene la fecha de vencimiento. Nada más que eso y tenemos ya el día de vencimiento. El mes de vencimiento igual texto de lo que se encuentra en la celda L5. Observe que la función texto nos pide dos elementos. El primer elemento es una celda con fecha y el segundo elemento, entre comillas, ponemos tres veces la letra M para arrancar el mes de la fecha de vencimiento y tenemos ya el nombre de mes abreviado a tres dígitos. Y el año de vencimiento es muy fácil si utilizamos la función año y le apuntamos a la celda L5. Con eso hemos construido nuestra tabla y podemos crear una tabla dinámica que nos muestre el calendario de vencimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos el cursor en una celda de nuestra tabla, vamos a la ficha insertar, tomamos el botón tabla dinámica y aquí simplemente aceptamos y se va a crear una hoja nueva. Nuestros datos siguen acá. Se ha creado una hoja nueva con una tabla dinámica en blanco. ¿De acuerdo? Entonces vamos a acomodar aquí un poquito nuestra área de trabajo y vamos a construir nuestro calendario. Primero le vamos a decir que queremos saber el año de vencimiento y el mes de vencimiento. Y obviamente el número de factura, aquí van a aparecer todas las facturas vencidas, el cliente al que pertenecen y ¿qué más? Y nada más por el momento. Observen que el número de factura y el nombre del cliente están compartiendo la misma columna. Vamos a cambiar eso si nos vamos a la ficha diseño dentro de las herramientas de tabla dinámica y tomamos el botón diseño de informe y le decimos mostrar en formato tabular. Y ahora cada elemento tiene su propia columna. La factura tiene su columna, el cliente tiene su columna. Sin embargo han aparecido unos subtotales innecesarios. Así que nos vamos al botón subtotales y tomamos la opción no mostrar subtotales. Y de esa manera ya tenemos ahí la lista de facturas, el cliente. El día de vencimiento lo vamos a traer a las columnas para que aquí aparezca el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 31 de mes y nos muestre qué vencimientos hay en qué día. ¿De acuerdo? Entonces el día de vencimiento va a las columnas y como ven ya se han creado las columnas. Y ahora vamos a traer el saldo pendiente a los valores y de esa manera se van a colocar ahí. Voy a cerrar momentáneamente este panel porque necesito espacio en pantalla. Ahora, estas columnas están muy anchas y no necesitan más que tal vez 9 puntos de ancho. Así que me voy a inicio, formato, ancho de columna y aquí le digo que solamente 9 de ancho y ahora ya es más razonable. Tal vez con 7 sea suficiente. Entonces le digo ancho de columna 7 porque necesito ver o quiero ver todo en la misma pantalla hasta donde se pueda, claro. Ok, ahora para que las columnas no restablezcan su ancho cada que se actualiza, le vamos a dar un clic derecho, las opciones de tabla dinámica y deshabilitamos esta casilla que dice autoajustar anchos de columna. Le damos a aceptar y ahora este ancho va a permanecer aunque actualicemos la tabla dinámica. Ahora viene lo interesante, vamos a insertar aquí un campo más, le damos clic derecho para mostrar el panel de acá, utilizamos mostrar lista de campos y aparece el panel que habíamos cerrado. Necesitamos traer el estado aquí a filtros para que se muestre en la parte de acá. Aquí están los 3 botones que aparecen en el campo filtro, déjeme mostrarle aquí, número de factura, cliente, perdón, estado, año de vencimiento y mes de vencimiento. Estos 3 botones se encuentran acá. Así que le vamos a decir que nos muestre solamente las vencidas. ¿Y de qué mes quieres saber? Pues del mes del año 2020, del mes de, vamos a ver, agosto, agosto del 2020, que es el mes en que estamos. ¿Ven? Entonces nos dice que hay todos estos vencimientos de acá. El primero de agosto hay todos estos vencimientos. Claro, son artísimos clientes. Ahora vamos a fijar los títulos para que cuando vayamos hacia arriba no se pierdan los encabezados de las columnas. Nos colocamos justo en la fila 7 que está debajo del encabezado y nos vamos a la ficha vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Y entonces aparece algo que yo llamo una línea imaginaria, como ven aquí, que divide la parte superior que ha quedado fija de la parte inferior que ahora tiene movimiento. ¿Ven? Y ahí están todos los vencimientos de cada uno de los clientes. Pero tal vez querramos saber de un empleado, perdón, de un vendedor en particular. No sé si tenemos la, en base de datos, bueno, no tenemos la columna vendedor que nos hubiera servido para establecer este, por separado las listas. Entonces aquí tenemos que el primero se vence, el primero de mes 65.300. El 2 hay estos vencimientos, el 3, el 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Solamente las facturas vencidas del mes de agosto del 2020. Si queremos ver de otro mes, quizás, qué sé yo, un mes que ya haya pasado, febrero. Pues no va a haber nada porque las ventas están a partir de mayo. ¿Ok? Ese es el registro que hay. Entonces queremos ver septiembre, pues vamos aquí al mes de septiembre y ahí tenemos la lista, no hay en septiembre. Vamos a ver la base de datos. Fecha de vencimiento, hay de septiembre. Ah, pero están vigentes, claro, no están vencidas porque están vigentes. De todas maneras, podríamos saber si cambiamos nosotros aquí a vigente y saber cuánto nos tocaría cobrar el primero de septiembre. Esto vendría espectacular para un flujo de caja, para saber lo que vamos a tener de ingreso. ¿De acuerdo? Septiembre, el primero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Así está todo lo que nos va, lo que se va a vencer y por supuesto va a ser exigible para ese mes de septiembre. Y así podemos ver seleccionando aquí cada uno de los botones que correspondan. ¿De acuerdo? El cherry sobre la torta viene a ser que nos dé una alerta y que se marque en colores las celdas que están en alerta. Fíjense que aquí le puse alertar N días antes. Entonces vamos a poner alertar 5 días antes. Y vamos a hacer que aquí se coloque en alerta cuando esté en esos cinco días de periodo entre el vencimiento y hoy día. Es decir, cuando falten cinco días para que se venza, 5, 4, 3, nos va a dar una palabra aquí que diga alerta. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a agregar después del segundo sí, vamos a decir, si L5, primero le vamos a dar un nombre a esta celda. ¿De acuerdo? Esta celda se va a llamar días alerta. Así se llama. Entonces, entramos aquí a la fórmula de estado y vamos a decir, igual si, si el saldo pendiente, es decir, si la celda M5 tiene un valor igual a cero, como ya lo dijimos hace un momento, que escriba la palabra apagada y se sale. No calcula nada más. ¿Ok? Ahí tenemos una condición y la acción que se va a ejecutar si esa condición es verdad. Si eso no es verdad, le vamos a decir, si la celda L5, que es la fecha de vencimiento, es menor que hoy día, entonces, ¿qué sucede si es menor? Ya está vencida. ¿De acuerdo? Ok, ya está vencida. Entonces, si esto es verdad, se ejecuta esto de aquí. Y si eso no es verdad, le vamos a decir que evalúe un sí. Y, so, si la fecha de vencimiento que se encuentra en L5 menos los días que le hemos puesto para vencimiento y le hemos llamado días de alerta a esta celda. Entonces, si eso es así, vamos a, si la fecha de vencimiento menos los días de alerta, si ese resultado es menor que hoy, entonces, que nos devuelva la palabra alerta. ¿De acuerdo? Y, si no es, vamos a colocar bien aquí, alerta. Y, si eso no es verdad, entonces, que ponga vigente. Ok, cerramos el paréntesis de este sí de aquí, porque ya tenemos sus tres elementos. Si esto de aquí es verdad, entonces, pone alerta. Y, si no es verdad, pone vigente. Y, podemos cerrar el paréntesis del segundo sí. Y, recuerde que aquí teníamos una condición que sea menor que hoy. Si eso era verdad, ponía vencida. Y, si no era verdad, calculaba todo esto. Y, por último, cerramos el paréntesis del último sí. Y, ahora, tenemos aquí vigente, vigente, vigente. Y, vamos a ver si hay alguna que esté en alerta. A ver, no hay alertas. Tendría que haber alguna que esté en alerta. Vamos a poner una. Hoy es 23 de agosto. Es decir, que si una se vence el 25 de agosto, entonces, se coloca la palabra en alerta. ¿Ve? Está funcionando muy bien nuestra fórmula. Entonces, vamos a modificar para que alguna aparezca en alerta. Esta la hemos emitido el 23 de mayo. Se vence el 21 de agosto. Entonces, vamos a poner 27 de mayo. Ahora sí, aparece en alerta. ¿Ve? Porque, a 90 días, se vence el 25 de agosto. Entonces, ya tenemos nuestro estado de alerta. Podemos construir una tabla dinámica que nos muestre todas las que están en alerta. Nos vamos a la ficha insertar, tabla dinámica. Aceptamos. Aparece una tabla dinámica en blanco. Le decimos aquí, acomodamos un poco nuestra área de trabajo. Y, le vamos a decir que nos traiga el estado el estado, ¿dónde está el estado? Por aquí anda el estado. El estado que lo traiga filtros. No nos olvidamos de un clic derecho actualizar la tabla dinámica. Y, le vamos a decir que nos traiga el número de factura el nombre del cliente y, además, que nos traiga el monto a pagar. Y, si quieren, la fecha de vencimiento. Observen que el número de factura, el cliente y la fecha de vencimiento están compartiendo la misma columna. Podemos cambiar ese comportamiento si nos vamos a la ficha diseño diseño de informe y la opción mostrar en formato tabular. Entonces, ahora que le decimos formato tabular, cada una de ellas va a tener su propia columna. La factura, el cliente y la fecha de vencimiento. Estos totales innecesarios los podemos quitar si hacemos clic en subtotales no mostrar subtotales. Y, de esa manera, tenemos ahí todas las facturas, todos los clientes y todos los montos a pagar. ¿De acuerdo? Sin embargo, queremos ver solamente las que están en alerta. Entonces, buscamos aquí alerta. Le damos a aceptar y ahí aparecen todas las que están en alerta. ¿Ve? Todas estas facturas ya están en alerta y habría que llamar a los clientes para mostrarles el vencimiento. Y si quiere ordenar por fecha de vencimiento, pues tendría que traer la fecha como primer columna acá y entonces va a ver el 23, el 24, el 25, cuáles se vencen para ir llamando así sucesivamente a sus clientes para el cumplimiento de estas obligaciones. ¿Qué les parece? Hasta ahí ya está espectacular nuestra base de datos. Pero todavía la podemos modificar y acomodar mejor. Vamos a decirle que se marquen en cierto color algunas celdas. ¿De acuerdo? Vamos a decir aquí vamos a poner un desplegable yendo, colocando el cursor en esa celda, vamos a la ficha datos y tomamos este botón validación de datos. Y aquí dice que se va a permitir en esta celda de aquí se va a permitir cualquier valor. pero nosotros le vamos a decir que solamente se permitan valores de una lista y la lista va a ser pagada que son las opciones que pueden aparecer en esta columna punto y coma alerta fíjese que estoy poniendo el separador de mi máquina no estoy usando espacio ni comillas nada solo el separador de mi máquina para separar los valores de la lista luego puede estar vigente puede estar vencida o puede ser también todas o puede ser ninguna ¿ok? entonces le vamos a aceptar y ahora aquí aparece una lista desplegable para que nosotros le digamos resálteme todas las que están en alerta resálteme todas las que están vencidas o vigentes ¿de acuerdo? o resálteme todas o no resalte ninguna ¿cómo vamos a hacer eso? vamos a colocar el cursor en esta celda y presionamos control shift espacio para seleccionar toda el área hemos seleccionado toda la tabla presionando control shift y la barra espaciadora ahora nos vamos a la ficha inicio y tomamos el botón formato condicional y vamos a decirle nueva regla ¿de acuerdo? en esta ventana que aparece hacemos clic en esta regla de aquí hay como 6 reglas predeterminadas pero vamos a tomar la última la que dice utilice una fórmula que determine a qué celda se va a aplicar el formato colocamos el cursor en esta celda y le vamos a apuntar nos aseguramos que estamos en la celda justo debajo del encabezado le damos un clic y fíjense que dice N5 el encabezado está en la fila 4 y le vamos a quitar el símbolo de monedas al 5 ¿de acuerdo? N5 es igual a la palabra vigente vamos a empezar con la vencida vencida ¿de acuerdo? pero tiene que llevar comillas no se olvide que tiene que llevar comillas ahora ¿por qué le puse el símbolo de monedas a la N y no al 5? o se lo quite al 5 porque yo necesito que Excel verifique en toda la columna N si hay la palabra vencida pero no en las demás columnas por eso le puse símbolo de monedas N solamente va a buscar en la N al 5 no le puse porque Excel tiene que verificar N5 N6 N7 N8 N9 y así sucesivamente por eso no le puse o le quité el símbolo de moneda al 5 ¿de acuerdo? entonces aquí le vamos a decir que tome un formato de color algo parecido al rojo este color ¿ok? le damos a aceptar cuando esté vencida se va a ver así incluso podemos decirle que la fuente tenga un color rojo ¿ven? ahora se va a ver de esta manera cuando esté vencida si le damos a aceptar ahí aparecen las vencidas ¿ven? ahora seleccionamos otra vez nuestro rango y decimos formato condicional nueva regla entramos al mismo lugar hacemos clic en la misma casilla y nos aseguramos de apuntarle a la primera celda y decimos aquí N5 sin el símbolo de monedas para el 5 es igual a la palabra alerta ¿ven? alerta y le vamos a dar un formato de color amarillo aquí está amarillo le vamos a poner aceptar las alertas van a estar en amarillo aceptar ya que estamos ahí vamos a agregar una nueva regla y vamos a decirle una fórmula igual esta celda de aquí sin el símbolo de monedas para el 5 es igual apagada ¿ven? apagada y apagada la vamos a poner en color de relleno verde este color verde le vamos a poner aceptar y aceptar entonces fíjense que las alertas se ponen amarillo y las verdes las otras en verde pero nosotros queremos utilizar este este desplegable para elegir cuáles van a tener color y cuáles no ¿ven? entonces vamos a hacer lo siguiente ponemos el cursor en una celda y vamos a formato condicional pero esta vez vamos a tomar el botón que dice administrar reglas y aquí aparecen todas las reglas que hemos creado empezamos por la de vencida la seleccionamos por el lado izquierdo y le damos editar regla y como son dos condiciones o sea tiene que ser igual a vencida y además esta celda tiene que ser igual a vencida también entonces vamos a poner aquí y y abrimos paréntesis porque son dos condiciones tenemos que usar la función y y y abrimos paréntesis nos vamos al final y ponemos el separador de nuestra máquina y decimos esta celda de aquí esta vez no le quitamos el símbolo de monedas ni a la n ni al 2 porque es una celda fija de referencia absoluta esta celda es igual a lo que diga la palabra vencida vencida ¿ve? entonces cuando esta celda sea vencida y además n2 sea igual a vencida se va a ejecutar y no nos olvidamos de cerrar el paréntesis que hemos abierto para el i aceptar aceptar fíjense que vencida ya no se marca porque no se están cumpliendo las dos condiciones esta celda es igual a vencida pero esta no es entonces cuando nosotros le digamos aquí vencida se van a marcar pero si no dice vencida dice cualquier otra cosa no se van a marcar ¿de acuerdo? entonces vamos otra vez a formato condicional otra vez a administrar reglas y vamos a agarrar esta de aquí en amarillo le decimos editar regla y ponemos por delante i y abrimos el paréntesis vamos al final ponemos el separador de nuestra máquina y decimos esta celda con todos los símbolos de moneda es igual a la palabra alerta y cerramos el paréntesis y es decir que estas dos condiciones tienen que cumplirse que la celda en actual revisión ya sea n5 n6 n7 sea igual a alerta y además que la celda n2 esté seleccionada como alerta le damos a aceptar y ahí aprovechamos de cambiar la otra regla le damos editar y aquí decimos i n5 es igual a pagada perdón ponemos el separador de nuestra máquina y decimos esta celda es igual a la palabra pagada ven y le damos a aceptar y ahora vamos a agregar una nueva regla para que cuando esta fórmula n2 sea igual a ninguna entonces se muestre como vemos aquí sin formato le damos a aceptar aceptar y vamos a ver ahora si le decimos aquí ninguna no se muestra ninguna marca y para no confundirnos vamos a quitar también el color de estas celdas que estaban fijos los colores ponemos sin relleno fíjese si yo le digo quiero ver las vencidas las vigentes quiero ver las vencidas ahí están las vencidas en rojo yo le digo quiero ver solamente la alerta ahí están las alertas quiero ver las pagadas y así sucesivamente no quiero ver ninguna marca entonces le digo ninguna simplemente es modificar las reglas para que nosotros podamos decidir cual se muestra y cual no y si decimos todas deberían mostrarse todas así que tenemos que modificar un poquito nuestras reglas nuevamente entramos aquí y editamos la regla y le decimos y n5 es vencida y aquí ponemos o n2 es igual a vencida punto y coma que es el separador de mi máquina o pesos n pesos 2 es igual a la palabra todas o sea ya sea que diga vencida o que diga todas y además dice vencida se va a mostrar esta de acá y cerramos el paréntesis del o y le damos aceptar tomamos esta otra y vamos a editar regla y también aquí le decimos o y abrimos paréntesis o n2 es igual a alerta ponemos el separador y pesos n pesos 2 es igual a la palabra todas todas y cerramos el paréntesis aceptar y si decimos aquí en pagada también la editamos para decirle o y abrimos paréntesis o n2 es igual a pagada separador de la máquina o pesos n pesos 2 es igual a la palabra entre comillas todas y cerramos el paréntesis del o y le damos aceptar y aceptar ahora probemos a ver si funciona si le decimos todas se muestran todas las marcas si le decimos solamente las vencidas se va a mostrar solo las vencidas o solo las alerta o solo las pagadas ¿ven? ¿qué les parece? yo creo que puede ser una excelente forma de trabajar y elegimos ninguna y ahí está y aquí está nuestro calendario de alerta y aquí estaría nuestro calendario de vencimiento según el mes que nosotros elijamos y si teníamos el vendedor podíamos elegir un calendario por vendedor espero que sea de utilidad si tienen alguna pregunta háganla a través de esta plataforma o también a través de los grupos de whatsapp donde ya saben cómo encontrar Escuela de Excel les agradece por el tiempo que nos han brindado para escucharnos y nos vemos en el siguiente video